Me llamo Esperanza Amara, soy artista, músico profesional. Con ocho años, de la mano de mi abuela materna, ingresé en la coral polifónica de Noia y a partir de ahí ya fui al conservatorio, estudié violonchelo, a la par cantaba en coros y a raíz de eso empecé ya con clases particulares y a hacer el conservatorio hice el conservatorio profesional y el superior de canto. Hice también el máster en canto barroco, me especialicé en violonchelo barroco con lo cual me muevo tanto desde la música medieval, barroco, clasicismo hasta romanticismo y a día de hoy, o sea, la música clásica realmente controlo de todo. Y aparte de músico, también escribo, hago pintura, etcétera, etcétera. Entonces, pues vi la necesidad de aunar todo lo que hago en un proyecto solo. Y he creado una empresa que se llama Emanarte, que pretende sobre todo crear espectáculos multidisciplinares. Por un lado tenemos la formación, luego tenemos la parte más de lo que es la gestión cultural, que bueno, soy agente también de cooperación transfronteriza, entonces mi idea es hacer proyectos europeos, trabajar desde local hasta nivel europeo. Y la idea es crear proyectos pedagógicos para bandas de música, para orquestas, etcétera, etcétera. Entonces Viva Emprende lo que hizo fue un poco ayudarme a sintetizar todo esto, asesorarme, cómo tengo que crear una empresa, qué pasos debo seguir, y bueno, empezaron. Me ayudó a hacer el proyecto de empresa, me ayudó a hacer el modelo Canvas, me ayudó a registrar la marca, a crear la marca, a diseñar la marca. Es decir, fue un proceso enorme en poco tiempo, en un mes y medio. A día de hoy no tengo miedo. Es verdad que bueno, que tengo una familia y que gracias a que mi pareja pues me apoya y hace mano de obra cuando puede y tiene disponibilidad y me apoya con todo, tanto física como psicológicamente, pues es mucho más fácil. Para mí el valor añadido que tiene Viva Emprende es el trato personalizado. No es lo mismo si tú vas a un curso o un taller, en donde sí, si ya hay poca gente, pues puedes intervenir, a que tú presentes un proyecto y individualmente te digan, pues para ti lo mejor es este paso, este paso, este paso, vete por aquí, vete por allí. Para mí eso cambia todo, ¿sabes? El trato personalizado. ¿Veo? El trato personalizado. ¡Veo? ¡Veo! 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 Gracias por ver el video